A mí me encanta la naturaleza, me encanta el trabajo, me encantan los animales, tener toda una proyección de cosas. Esa es la vida y eso es lo más hermoso para uno de ser humano. Y no es algo maravilloso que viene todo en conjunto, que es rescatar aquella agricultura orgánica. Algo sencillo es preparar un árbol orgánico, de prepararlo inclusive si es necesario un insecticida orgánico. Si uno tiene realmente esos valores fundamentales como ser humano uno puede ser ejemplo para los demás. Y puede uno ser desde una golondrina, desde algo muy diminuto, puede uno mover de pronto con el tiempo masas muy impresionantes y ser uno de pronto si yo quisiera un poquitico ejemplo para el resto de la humanidad.